Bienvenido al MOOC Descodificando Álgebra. En los próximos minutos os explicaremos aquellos detalles que debéis conocer del funcionamiento del curso. Estructura, contenidos, evaluación, dinámica de trabajo... ¡Vamos allá! Aparte de este breve módulo de presentación, o módulo cero, el curso está dividido en cinco módulos. Al comenzar cada uno de los módulos encontraréis estos vídeos, donde os explicaremos los principales contenidos y actividades que os esperan en este módulo. Por ejemplo, el módulo 1 es un repaso a los conjuntos de números, recordando sus principales operaciones y, sobre todo, remarcando la estructura algebraica subyacente. Este primer módulo pretende homogeneizar los diferentes niveles con los cuales accedéis al curso. Somos conscientes de la gran diversidad de un aula tan grande como esta. Y por eso hemos preparado este material para que podáis repasarlo en la justa medida que os sea necesaria. Veréis que hay muchos vídeos, pero no os asustéis. Los contenidos que esconden son sencillos y, además, es muy posible que no sea necesario verlos todos. Es precisamente en el vídeo del módulo 1, donde os explicaremos qué camino seguir en este primer módulo. Los siguientes módulos tendrán un reto relacionado con el ámbito de las comunicaciones y, a continuación, unos contenidos matemáticos que permitirán, al final del módulo, resolver de manera satisfactoria el reto propuesto al inicio del módulo. En el módulo 2 nos preguntamos desde cómo cifraban sus mensajes el emperador Julio César a cómo garantizamos la confidencialidad en las comunicaciones de hoy día. Como veréis, en el módulo daremos respuesta a estas preguntas a través de la aritmética modular. En el módulo 3 se introducen las matrices y la resolución de los sistemas lineales, especialmente utilizando el método de la eliminación gaussiana. También introduciremos los polinomios. Y ambas estructuras nos permitirán definir y resolver los denominados esquemas de compartición de secretos. El módulo 4 introduce la estructura de espacio vectorial. Se utilizarán los contenidos del cuarto de los módulos del curso para presentar los códigos de Hamming. El módulo 5 representa una introducción a las representaciones y propiedades de los números complejos y, aunque a priori puedan parecer increíble, tienen un papel destacado en el modelo de comunicación cuántica. Estos serán los vídeos de presentación de cada uno de los módulos. Pero hay mucho más material audiovisual que hemos diseñado para vosotros en este curso. Y el gran hueso de este material lo podemos agrupar en lo que serían las lecciones. Vídeos de unos 10 minutos de duración de media donde se explica un determinado concepto ilustrándolo con ejemplos. Nuestra propuesta es que tengáis a mano algún papel con el que poder tomar alguna nota durante el curso, parándolo siempre que sea necesario. Es, sin duda, una parte importante en el proceso de aprendizaje, especialmente si hablamos de cursos técnicos. Además, en la mayoría de vídeos, hacia la parte final encontraréis preguntas y ejercicios para ver si se han adquirido correctamente los conocimientos propuestos. Las preguntas estarán marcadas con esta imagen y hacen referencia a conceptos puntuales que deberían estar claros en este momento del vídeo. La propuesta es que paréis el vídeo y lo dediquéis un corto espacio de tiempo a resolver la pregunta. No debería ocupar mucho tiempo su resolución, sino la sugerencia iría en volver a ver el vídeo. Cuando os encontréis un ejercicio, vendrán marcados de esta manera. Y la idea es que cojáis lápiz y papel e intentéis resolverlos. Sin duda, este paso es muy importante en el aprendizaje, cuando seáis vosotros solos los que os planteéis la resolución de problemas. Los ejercicios propuestos en los vídeos de las lecciones tienen todos un vídeo explicativo asociado, donde se dan detalles de una posible solución por si os habéis encontrado alguna duda al intentar resolverlo. Y finalmente, cuando os encontréis esta imagen es porque queremos remarcar algún punto en concreto. Además de los ejercicios propuestos en las lecciones, encontraréis una lista de ejercicios complementarios en el apartado para saber más. Son optativos, pero muy recomendables. Además, pueden ser un primer punto para acercarse a otros espacios del aula, como es el foro o el preguntas y respuestas, que explicaremos en unos minutos. ¿En qué consistirá la evaluación? Al final de cada módulo encontraréis un cuestionario de carácter obligatorio relacionado con los contenidos del módulo. Tendréis tres intentos y es necesario superar más de un 50% para poder acceder al siguiente módulo. Una vez superados todos los test, podréis acceder al test final que recopila en la línea de los que ya habréis realizado los conceptos principales relacionados con el curso. Y esperamos que seáis muchos de vosotros los que llegáis a este punto y también superéis el test final. Todos aquellos que lo consiguen recibirán un certificado personalizado de la Universidad Pompeu Fabra, indicando la superación del curso MOOC descodificando álgebra. El foro es un espacio abierto a todos los participantes del curso que puede resultar una herramienta muy valiosa en nuestro aprendizaje de la asignatura. El propósito es que lo utilicéis para presentaros, exponer vuestras dudas, responderlas o presentar enlaces y material que consideréis interesante. Todo lo que queráis dentro de los límites de la buena educación y el respeto a vuestros compañeros. No habrá más límites que estos. Al ser más de 2.000 inscritos, hemos estructurado el foro en carpetas y subcarpetas para que podamos identificar claramente el tema en el que queremos aportar nuestros comentarios o leer lo que nuestros compañeros están escribiendo. Os aconsejamos que el tema del mensaje sea descriptivo, por ejemplo, indicando presentación, dudas sobre y que el contenido del mensaje sea breve y conciso. Vuestras aportaciones son muy interesantes y necesarias a este espacio. Evidentemente, no se tendrá en cuenta nunca de manera negativa si proponéis alguna cosa y no es correcta. En cada uno de los módulos de la asignatura tenemos una carpeta especialmente motivadora. Se llama Construyendo la lista MOOC 1 de ejercicios. Podéis enviar, tanto a nivel individual como si preferís entre un grupo de estudiantes, un mensaje que incluya un ejercicio, con su enunciado y su resolución, que penséis que es especialmente relevante para comprender algunos de los conceptos que se presentan en el módulo. Os animamos a revisar los ejercicios que han propuesto vuestros compañeros, de buen seguro que os serán muy útiles. Además, al estar el enunciado que propongáis en un mensaje del foro, podéis votar positivamente aquellas propuestas que os han resultado especialmente útiles o interesantes, mientras que podéis votar de manera negativa aquellos que presentan algún punto incorrecto. La propuesta es que, entre todos, construiremos la base de la lista de ejercicios de la próxima edición de este MOOC. Seleccionaremos los 10 más votados por la comunidad MOOC 1 descodificando álgebra y los anunciaremos identificando el ejercicio en cuestión y además el nombre o nombres de la persona o personas que elaboraron el ejercicio, su país de residencia y el número de votos conseguidos. Si queréis que vuestros nombres aparezcan en la futura lista, no olvidéis adjuntarlos en los ejercicios. En el apartado Preguntas y Respuesta podemos hacer preguntas sobre los contenidos. El resto de estudiantes podrán revisar las preguntas y votar aquellos que consideren especialmente interesante e incluso proponer de nuevas. Antes de plantear una nueva pregunta, es interesante que reviséis si alguien ya la ha formulado previamente, para evitar así repetir preguntas y concentrar las más comunes. Recordad indicar un número descriptivo añadiendo también el módulo sobre el que está relacionada la pregunta. Al final de la semana responderemos las más votadas. Utilizaremos Twitter, añadiendo tweets relacionados con el curso en el momento en el curso en el que estamos, qué elementos destacamos, qué restos estamos trabajando. Y cuando lleguemos al módulo 3, también lo utilizaremos para tutorial ejemplos y situaciones que representen la resolución del reto que os presentaremos aquella semana. Bien, y con todo esto, esperamos que ya tengáis una idea más clara del MOOC descodificando álgebra. En el módulo 0 tenemos un documento, hoja de ruta, en el que hemos escrito el detalle de lo que os acabo de comentar. No queda más, pues, que empezar.